¿Cómo ha sido el proceso de innovación de la facultad? Yo me llamo Mateo Ruiz, desde hace muchos años estoy construyendo un emprendimiento con mi familia, se llama InfoVital, fue fundado por allá en 2015, sin embargo en 2018 fue donde salimos verdaderamente al mercado. Es una empresa de tecnología enfocada en la protección y el bienestar de la vida de todos los seres vivos, especialmente los más vulnerables y nos enfocamos en el uso de la información con el fin de poder salvar vidas y ayudar a tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente. Yo soy una persona muy apasionada por lo que hago, eso es lo que soy siempre, una persona apasionada, muy guerrerito, muy luchador cuando tengo un propósito muy claro y que he aprendido mucho porque el acompañamiento que he tenido no solamente en mi familia sino también aquí en la U y en diferentes escenarios donde he estado, pues ha sido muy valioso y también he sabido de cierta manera escuchar. Entonces, eso es lo que yo hago, eso es a lo que me dedico todos los días, estudio, emprendo y hago otras actividades, pero principalmente es eso. Gracias Mateo. Bueno, y en ese proceso de emprendimiento, tú estás solo, estás acompañado, tienes un equipo, cuéntanos un poquito de eso antes de entrar a saber específicamente de qué es la empresa. Claro, nosotros tenemos un equipo, últimamente lo venimos creciendo, súper feliz de poder tener gente nueva porque eso es una locura, nosotros somos cinco socios y tenemos aproximadamente 11 personas sumadas a otras personas que están como por tercerización, venimos creciendo el equipo justamente porque estamos metiéndonos en nuevos proyectos y eso es a lo que le estamos apuntando, no solamente al crecimiento de la empresa sino también a ese crecimiento del equipo que es tan fundamental. O sea, en realidad el equipo es todo, muchos años me tocó hacer muchas cosas a mí como solo por los recursos y demás, pero hoy en día que tenemos otras posibilidades, en definitiva uno poder armar un equipo es algo que cambia muchísimo, no solamente la dinámica sino la posibilidad de crear cosas nuevas y la forma de ejecutarlas. Es absolutamente distinto y que algo que tenemos muy claro nosotros, por ejemplo, en la empresa es tener componentes desde la equidad, desde la diversidad, o sea, siempre estamos pendientes de que la persona que se sume se sienta verdaderamente parte de lo que hacemos, no importa lo que sea. Entonces también eso es un componente de lo que nosotros incluso ponemos dentro de los procesos de selección. Hay unas condiciones que sí o sí tratamos de que se cumplan, entonces esa es una apuesta de nosotros con el equipo. Muy bien, eso es algo muy interesante que nos encontramos en las empresas de los jóvenes de ahora y es que no solo se trata de crear más trabajo, sino crear más y mejor trabajo. ¿Por qué seguir en el mismo modelo sabiendo que se pueden diseñar puestos de trabajo y espacios de trabajo mucho más diferentes? Entonces, bueno, ahora cuéntanos un poquito de InfoVital, de qué se trata, cuál es su noción y qué hacen. Bueno, digamos que nosotros tenemos un propósito muy grande y nosotros lo mencionamos como crear e integrar ecosistemas para la protección de la vida y el mejoramiento o el bienestar de todos los seres vivos, en especial de los más vulnerables. Y cuando hablamos de seres vivos es porque tenemos una visión no solamente del presente, sino del futuro. Nosotros tenemos servicios para personas, para mascotas, pero no nos negamos a que con toda la transformación que hay, de pronto tengamos que estar con otro tipo de seres y que también le estamos apostando desde ya a que si nuestra tecnología puede llegar a propender o a generar más bienestar, incluso a la fauna, pues no vamos a pelear con eso porque también son seres vivos y que si nosotros podemos hacer algo, pues también estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, esa es como la visión que nosotros tenemos de la empresa. Hoy en día estamos muy enfocados en personas y animales, pero digamos que no nos negamos a esa posibilidad y principalmente pues tenemos un componente muy avanzado en personas, entonces esa es como nuestra estructura actual. ¿Tus productos, tus servicios? Sí, digamos que nosotros tenemos un servicio, unos servicios muy enfocados a la protección de la vida, lo hacemos a través de tecnología QR, ¿cierto? Con diferentes elementos QR, facilitamos la identificación y localización de personas o mascotas en momentos de emergencia, bien sea por extravíos, por desorientación, por un accidente. Entonces, digamos que con solamente un escaneo de los códigos QR en Fovital, pues podemos facilitar una identificación de una persona que tiene una alergia, una enfermedad y quiera comunicarlo, pero no puede hacerlo. Y lo otro es que nuestro sistema georreferencia también en ese momento, entonces a los contactos les llegan alertas diciendo a este ser humano le pasó algo y está aquí ubicado, optimizando la atención. Con esa misma tecnología, pues también optimizamos consultas. Por ejemplo, a nosotros nos llaman de diferentes empresas de atención domiciliaria y nos dicen, venga, fui a la casa de esta señora y salí súper rápido porque no se acordaba qué medicamento tomaba. Entonces le preguntan a la señora de 80 años, usted, ¿qué se toma? Y ella dice, hay una pasticita amarilla, media pasticita de la rosada. En cambio, con nuestra tecnología ellos entran, escanean, ven toda esa ficha médica de la persona y pueden salir mucho más rápido. Entonces también optimizamos esa atención en consulta, desde el punto de vista de la protección. Desde el punto de vista del bienestar, estamos generando unos procesos de análisis de datos donde construimos tableros basados en la data que recopilamos para que las instituciones, sean municipios, empresas de salud, IPS, EPS, aseguradoras, incluso empresas, colegios, puedan tomar decisiones una vez conozcan su población. Entonces caracterizamos toda esa población. Y lo estamos empezando a complementar con modelos de inteligencia artificial también para generar diferentes elementos, no solamente descriptivos, sino también predictivos. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Utilizamos datos para proteger la vida, pero también para facilitar la toma de decisiones de esas empresas que cuidan personas o animales también. Están en un sector que ahorita precisamente tiene mucho crecimiento y mucha relevancia. Entonces, muy interesante. Bueno, ahora cuéntanos un poquito cuáles han sido esos logros de InfoVital en estos años. ¿Ustedes cuántos años llevan? Bueno, como te decía al principio, nosotros nacimos en 2015. Nos formalizamos como empresa con un objetivo. El objetivo era, vamos a trabajar con datos de personas, vamos a trabajar también en el segmento de la salud. Y hay que estar súper bien organizaditos. Porque cuando fuimos a mostrar nuestro servicio en diferentes lugares, por ejemplo a la Cruz Roja, nos decían, venga, ¿dónde está la planilla de seguridad social? O bueno, ustedes sí están formalizados. Entonces en aras de poder estar en esas organizaciones grandes, porque siempre vimos a InfoVital como una empresa global y como una empresa de servicios masivos, nos formalizamos. Y fue costoso, no fue fácil, pero digamos que valió la pena. No siempre lo recomiendo para todos los emprendimientos, pero si hay un emprendimiento que esté en un sector que es o tradicional o de muchas exigencias legales, pues tienes que hacerlo. Entonces nosotros lo hicimos, nos formalizamos. Sin embargo, 2017 finales y 2018 pues iniciando fue donde arrancamos nuestra comercialización como tal. Todos esos años iniciales fueron muy de validación de producto, de entender cosas. Sí, fue tanto que nosotros arrancamos en 2015, por allá en 2017. Yo ya decía, nadie me compra un código QR en este momento porque nadie entendía que era código QR. Estabas adelantada a tu época. Yo decía, nadie nos compra códigos QR, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Yo dije, ya, yo creo que esto no es por acá. Y hoy en día es QR para todo. Exactamente. Que ahí también hay un componente súper interesante del emprendimiento y es el timing, o sea, o el tiempo en el que tú lanzas las soluciones. Porque si no tienes o la suerte o el aguante financiero para poder llegar allá, pues te quemas, ¿cierto? Nosotros tuvimos la suerte de tener un respaldo de nuestros socios y que justamente nos pasó siempre. Y fue que cuando más difícil estaba la solución, aparecía algo que nos decía, ustedes tienen que seguir porque esto vale mucho la pena. Y eso nos sucedió en 2017 a finales y fue que yo le dije a mis socios, esto está muy complejo, a todo el mundo le gusta, pero nadie compra. ¿Qué hacemos? Yo creo que me va a tocar bajarme de este bus porque yo tengo que emprender en otras cosas o estudiar en otras cosas porque también a veces pasa y uno se cae mucho como emprendedor. Y particularmente nos inscribimos en un concurso del municipio de Envigado y nos lo ganamos. Entonces fue nuestro primer concurso de emprendimiento y fue donde nos metimos como ese ecosistema emprendedor. Y ahí les hacen un proceso también. Claro, fue supremamente valioso porque llevamos tres meses de preparación para hacer ese pitch final. Entonces nos enseñaron a modelar un poco el negocio, a comunicar muy bien la idea, a focalizarla. Entonces se hace cuenta que el emprendimiento no es espíritu, hay que meterle un poquito de conocimiento. Hay metodologías, hay gente que ya se equivocó, no hay una fórmula del éxito, eso no existe, pero si hay metodologías que te ayudan a hacer las cosas diferente y a no caerte en huecos que ya se han caído otros. Entonces nos ganamos esa vaina y fue como, espere que aquí hay mucho por hacer. Y ahí fue donde dimos una transformación. Nosotros nacimos en un modelo B2C, es decir, nosotros le vendíamos uno a uno a cada uno de nuestros usuarios. Y ahí entendimos y dijimos, es muy complejo, de pronto la oportunidad está en el B2B. Business to business, venderle a empresas, a corporaciones, una solución que pueda llegar a más gente. Y logramos nuestro objetivo, vender más y tener más datos. Ese era como el objetivo principal. Ahí fue donde inició todo el proceso. Fue 2017-2018 nuestro primer concurso. Luego llega una nueva convocatoria de más de 800 empresas en el área metropolitana. Se llamaba Emprendimiento Sostenible Metropolitano, también lo ganamos. Y de ahí empezó otro proceso de aceleración súper lindo con Créame la Incubadora de Empresas. Tres meses con expertos en 10 áreas de la empresa y nos dijeron, en definitiva, el valor de ustedes están los datos. Y fue donde dijimos, tenemos que hacer algo en realidad con esto. Y nos empezamos a transformar. Justamente finalizando el año nos ganamos nuestra primera licitación. Finalizando el año fue como un proceso con el área metropolitana. Entregamos más de 14.000 placas de mascotas para caracterizar a toda la población en 10 municipios del área metropolitana acá. Y fue muy lindo porque validamos justamente eso que nos enseñaron. Sin embargo, llegó pandemia. Entonces eso fue súper difícil porque nos tocó devolvernos. En realidad nos tocó cerrar la oficina que ya habíamos tenido. Nos fuimos a desarrollar a mi casa, al garaje de mi casa. Y durante todo ese tiempo de pandemia, la única claridad que tuvimos fue, vamos a sobrevivir con la plata que nos quedó de esa licitación. Bueno, sea lo que sea, como sea, paguémosle a los desarrolladores. Así yo no tenga ni un peso, pero hay que hacer esto. Y el objetivo fue, vamos a hacer que nuestra marca sea global y vamos a hacer que sea un servicio verdaderamente de calidad. Y ahí fue donde verdaderamente nos dimos como la pela en desarrollo durante todo ese tiempo. Y paralelo a eso, pues, arrancamos y dijimos, hay que seguirlo haciendo. Llegó. Estuviste en más concurso. Sí, llegó el concurso. Llegó el concurso de la Universidad de Antioquia y de Atom por la Salud. Y fue como nuestro paso a la salud. Nos ganamos el concurso acá también de la Universidad de Antioquia. Yo estuve por ahí. Exactamente. Eso fue espectacular porque ahí nos metimos al mundo salud. Y justamente ganamos y de Atom por la Salud. Y me llamaron de Roche la farmacéutica, decíamos que fuéramos parte de su proceso de innovación abierta. Ahí nos seleccionaron como uno de los seis emprendimientos que pueden transformar el sistema de salud en Latinoamérica. Y fue nuestro primer concurso como de carácter internacional en el que pudimos estar involucrados. Y ya después de eso han venido otros procesos. Pero fueron como los hitos donde aprendimos qué hacer y cómo transformarnos y cómo migrar a diferentes lugares. Ok. Bueno, ahora cuéntanos un poquito. Tú estás ya en la universidad. ¿Cómo llegas a los espacios de innovación UDA? Y bueno, ¿qué proceso has llevado? Para que luego nos cuentes ya la suportatiza que tenemos hoy. Bueno, digamos que yo he sido una persona que siempre ha sido muy aventada y siempre he tratado de estar en ese ecosistema. Así como me metí a concursos de carácter municipal o nacional, también busqué aquí en la universidad. Hace mucho tiempo, antes de poner, por ejemplo, conocer innovación de la fundación, pues yo estuve tocando por allá puertas en rectoría, puertas en muchos lados, diciendo, venga, yo tengo algo que le puede generar valor a la U. Y así fue como inicié. También parte del nuevo pensum de la U me ha ayudado mucho. El poder ser parte de materias que están enfocadas en el emprendedor. Habilidades comunicativas tan fundamental para mí, en mi caso personal. El propio Sergio Pajaro, que siempre le agradezco en todo lado. Me dijo, presentate a este concurso que te lo puedes ganar. Y ahí fue donde empezó todo ese camino. Ahí me metí a la U de lleno. Entonces, con habilidades comunicativas, con emprendimiento. Luego llegaste tú también a decir, venga, aquí hay una estructura para ayudarlo. Y algo que es muy importante decir es que cuando Mate llega a los espacios de innovación y emprendimiento, ya llevaba una experiencia. O sea, tú ya llevabas una experiencia negociándote. Ya te había tocado sentarte con posibles inversionistas. Y ustedes tienen un equipo conformado con tu contador, me decías, con tu abogado. Y él empieza ahorita un proceso muy diferente donde se le abren otras posibilidades. Y fue un proceso muy, digamos, complejo. O sea, no es para cualquier emprendimiento. Entonces, eso también ayuda. Y se requieren, digamos, de otras habilidades y de un equipo muy sólido para poder sacar adelante esos procesos. Entonces, cuando llega Mateo a los espacios de emprendimiento, pues no es la misma ruta que llevan los otros emprendedores. Cada emprendedor, pues llegan a unos espacios distintos. Entonces, se direcciona como a dónde va. Y nosotros lo que hicimos fue eso. Identificar en qué punto estabas y qué requerías. Y lo que hicimos fue eso. Remitirte como a esos espacios de la división de innovación, donde le podían también acompañar un poquito en ese proceso en el que tú estabas negociando. No hay una fórmula. En realidad, yo creo que partir de ese diagnóstico es fundamental. Porque uno, ¿para qué repetir cosas que ya hizo? Eso no vale la pena. A menos que tengas algo que digas, tengas la pregunta. Sí, que lo tengas súper claro. Pero si no es, venga, hagamos ese diagnóstico y dónde podemos arrancar a generarte valor. Yo creo que la ULU lo hizo muy bien. Particularmente tú, pues, súper agradecido también con tu ayuda siempre. Luego, en Innovación UDA, ya no de la facultad, sino de Innovación UDA, salí de una clase, me presentaron justamente a la Fundación Universidad de Antioquia, lo que es, lo que implica. Y ahí empezamos ese proceso del que queremos hablar hoy. Pero la invitación siempre está en métanse al proceso, entren al ecosistema emprendedor y también en la UAY mucho por hacer, que de pronto no estamos viendo y que vale mucho la pena. Y que donde se conoce el ecosistema realmente es en esos espacios. Tener los espacios que brinda la universidad precisamente, los eventos, las charlas, las rutas emprendedoras, que en este momento hay una vigente. Esos son los espacios donde están las personas, donde están los agentes del ecosistema. Entonces, ahí es donde se necesita saber. Y que es la pura verdad en cuanto a lo que es emprendimiento. Emprendimiento implica luchar, tener una idea, validarla, pivotear, entender, escuchar al que sabe, escuchar al que no sabe, tomar una decisión, ver cómo se puede hacer distinto. Y correr cuando les piden algo. Y corra cuando hay que ejecutar, porque esa es la realidad. Entonces, sí, hay una claridad de que hay un acompañamiento muy bueno de la universidad, personal absolutamente capacitado, gente muy buena de corazón, que yo creo que es lo importante acá, que no ven al emprendedor como una posibilidad de rentabilizar, sino una posibilidad de generar un impacto en la sociedad, que es diferente, es muy diferente. Y ahí es donde nosotros quisimos hacer la apuesta. Tú lo mencionaste muy claro. Nosotros en una misma semana recibimos tres o cuatro propuestas que querían decirnos, queremos invertir en ustedes. Y de la decisión que ustedes tomen depende del grupo de su organización. Totalmente. Entonces, asesorarse y estar acompañados antes de lanzarse es súper fundamental. Total. Una preparación correcta, una buena decisión, sentarse con el equipo y decir para dónde vamos es importante. Cuéntanos entonces, ¿qué fue lo que pasó, el logro que tuviste de la fundación? Bueno, digamos que después de unos meses de mucho trabajo y de poder haber conocido lo que es el ecosistema de la Universidad de Antioquia y de conocer además esa mano tan potente que es la Fundación Universidad de Antioquia, logramos llegar a un acuerdo de inversión. La Fundación Universidad de Antioquia acaba de adquirir el 20% de Enfobital en un marco de capital, pero también capital inteligente y relacionamiento, acompañamiento, conocimiento. Y para mí eso es súper feliz porque en realidad le demuestra a los estudiantes que sí se puede lograr cosas desde la U, construidas con la U, acompañadas por la U y que van a generar una transformación no solamente en la universidad, sino a nivel nacional e internacional. Nosotros hace mucho tiempo veníamos trabajando con la universidad desde el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, pero ahora se formaliza y se muestra la intención que tiene la universidad en decir, hay algo que queremos hacer por los emprendedores y ya no solamente es acompañarlos y darles conocimiento. La fundación en este país. Exactamente, la Fundación Universidad de Antioquia. Es decir, estamos poniendo incluso capital para que ustedes crezcan y para que ese beneficio pueda retornar también a la universidad en forma de crecimiento, de retribuciones incluso económicas o de otras índoles que yo creo que nos generan bienestar a todos. Entonces sí se puede construir dentro de la universidad. Súper, no maten. Muchísimas gracias por contarnos esta noticia. Me imagino que tú y tu equipo están felices. Cuéntanos un poquito, ya para cerrar, cómo es ese, o sea, ustedes ahora están invirtiendo en temas de tecnología ya hacia inteligencia artificial. Un poquitito de eso, del futuro que se viene para ustedes y ya. Bueno, no, súper feliz. Nosotros tenemos un esquema donde tenemos tecnología QR por un lado, tenemos construcción y analítica de datos por otro y en este momento estamos construyendo programas y modelos basados en inteligencia artificial con el fin de poder, por ejemplo, predecir riesgo en diferentes poblaciones y favorecer a su calidad de vida dentro de unos años. Entonces es apostarle nuevamente a tecnologías disruptivas, diferentes, que sí implican esfuerzos. Bueno, ya para terminar, cuéntanos, resumido, porque ya se nos sacó el tiempo, ¿qué se viene para ustedes? Porque me estabas contando que están trabajando con una tecnología muy interesante, entonces, ¿qué se viene para ustedes? Bueno, digamos que nosotros seguimos construyendo un mundo a través de la tecnología QR, también tenemos un mundo donde hacemos analítica, caracterización de poblaciones, todo a través de los datos y estamos empezando un proceso, ya llevamos unos meses con inteligencia artificial, estamos construyendo modelos preventivos y predictivos justamente enfocados en esta tecnología y eso es lo que queremos seguir construyendo. Hay otros componentes que más adelante pues les contaremos que eso sí es súper top secret, pero eso es a lo que le apostamos, a tecnologías disruptivas, pero que verdaderamente le generen valor a la población. Entonces ese es como el objetivo. Yo siempre le he dicho a la gente que la tecnología es el medio, lo importante es la solución. Hoy en día solucionamos a través de tecnología, de pronto después a través de marcos de co-creación, entonces no es cerrarnos a... La tecnología es la solución, no necesariamente, y nosotros somos empresas de tecnología, pero es entender que lo que busca la gente es soluciones, y uno puede encontrarlas de muchas maneras, pero la tecnología sí facilita mucho todo. Bueno, muchísimas gracias, Mante, por habernos dado este espacio. Con muchísimo cariño, gracias a ustedes.